Señorías, votamos a continuación, y también ha habido uso de voto telemático por parte de la misma senadora, y en este caso su voto es negativo. Votamos la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el día 1 de octubre de 2017. Comienza la votación. Resultado de la votación es presente, 247. Votos emitidos, 247. Sí, 45. No, 201. Abstención es una. En consecuencia, queda rechazada la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el día 1 de octubre de 2017.